Buenos días, feliz año nuevo, feliz año 2021 a todos. Desde esta Basílica de San Pedro donde celebramos la solemnidad de la Maternidad Divina de María con la que se empieza siempre el año con esta fiesta de la Virgen que es continuación de la fiesta de Navidad y también en esta jornada donde desde Palo VI se celebra la Jornada Mundial de la Paz. Ayer al mediodía la Santa Sede nos sorprendía con un comunicado donde se nos decía que el Papa Francisco debido a una dolorosa asiática no podría presidir tanto las vísperas que estaban previstas para ayer en la tarde y el Tedeum, la acción de gracias de fin de año como esta Santa Misa del 1 de enero. Pues como nos deseamos el Santo Padre cuanto antes se recupere de esa dolorosa asiática y le permitan recuperar su actividad normal. También se nos comunicaba que esta Santa Misa iba a ser presidida hoy por el Cardenal Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, desde este altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. Una basílica con escasísima asistencia de fieles por las medidas sanitarias todavía y que en vez de usar el altar de la confesión que está situado sobre los restos de San Pedro se celebra en esta altar de la Cátedra. Jornada de la Paz también este día primero del año que tiene como lema que ha elegido el Santo Padre la cultura del cuidado como camino de paz. Es la 54, Jornada de la Paz. Estamos ya aguardando a los Cardenales que participarán en esta concelebración, la llegada de la procesión litúrgica con la que comenzará esta solemnidad de la Maternidad Divina de María. Este año que está marcado también desde el punto de vista religioso, litúrgico, por una parte con el año de San José que empezaba el pasado 8 de diciembre y que se prolongará durante todo este año. Recordando esos 150 años de la promulgación de San José como patrono de la Iglesia Universal y también con la celebración que empezará el día de San José precisamente de la familia, el año de San José, recordando el quinto aniversario de la encílica del Papa Amoris Laetitia. Salve Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Es la antífona de entrada con la que comienza la liturgia de esta solemnidad dedicada a María en su Maternidad Divina. Jesucristo de la Iglesia Abraham, Madre del Rey, que se acabara en su恐этía actual delфio de사가 humanitario de Cristo. Jesucristo de la Iglesia48, Virgen, que seagram y las Encución del Salvador de la Iglesia De Surtado en el основ de la Iglesia de Jesucristo de los siglos. ¡Gracias! Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida a tu pueblo y la casa paterna, rendados tal rey de tu belleza, postrata ante él, que él es tu señor. ¡Gracias! 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 La Pace sea con vos y con el tuyo silencio. Fratelli y sorelle, al inicio de esta celebración eucarística, invoquemos la misericordia de Dios, fuente de reconciliación y de comunión. Señor, ten piedad de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y cantan las colalquírie de la misa con lluvilo, la misa con alegría. ¡Gracias! 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 Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos a experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al Autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reña contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y con el Libro de los Números comenzamos la liturgia de la Palabra. El Señor habló a Moisés. Parla de Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El salmista canta y al canto el Salmo 66. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. El salmista canta y nos bendiga. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. 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 Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. La tierra, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. La segunda lectura de esta solemnidad de la Maternidad Divina de María es la carta del apóstol San Pablo a los Galatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama. El cual grida, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Vemos la cátedra que da nombre a este altar, bajo ese óculo de la gloria de Verdini. Esa cátedra, ese trono de bronce. El Señor está en tu corazón y en tus labios. Para que anuncieis dignamente el Evangelio de Jesucristo. Es la bendición del que presida el diácono que va a proclamar el Evangelio. Mientras la escuela canta, la aleluya, en muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Amén. 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 Y proclamará el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios, por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Y el día cuando lleva el libro de los Evangelios, Para que lo venere el Cardenal Parolin, que hoy preside esta celebración al Cardenal Secretario de Estado. Recordamos que el Santo Padre está quejado de una dolorosa ciática que le impide estar aquí esta mañana, como todos los años, para celebrar esta solemnidad de la Maternidad Divina de María en el primero de año. Será el propio Cardenal Parolin el que nos dirija la homilía. Y nos dirían que también se celebra la Jornada Mundial de la Paz. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos, hermanas, Escuchamos y meditamos la homilía preparada por el Papa Francisco para esta celebración. Las lecturas de la liturgia de hoy resaltan tres verbos que se cumplen en la Madre de Dios. Bendecir, nacer y encontrar. Bendecir. En el libro de los Números, el Señor pide que los ministros sagrados bendigan a su pueblo. Bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga. No es una exhortación piadosa, sino una petición concreta. Y es importante que también hoy los sacerdotes bendigan al pueblo de Dios sin cansarse. Y que además todos los fieles sean portadores de bendición. Que bendigan. El Señor sabe que necesitamos ser bendecidos. Lo primero que hizo después de la creación fue decir bien de cada cosa y decir muy bien de nosotros. Pero ahora, con el Hijo de Dios no recibimos solo palabras de bendición, sino la misma bendición. Jesús es la bendición del Padre. En Él, el Padre, dice San Pablo, nos bendice con toda clase de bendiciones. Cada vez que abrimos el corazón a Jesús, la bendición de Dios entra en nuestra vida. Hoy celebramos el Hijo de Dios, bendito por naturaleza, que viene a nosotros a través de la Madre, la bendita por gracia. María nos trae, de ese modo, la bendición de Dios. Donde está ella, llega Jesús. Por eso necesitamos acogerla, como Santa Isabel, que la hizo entrar en su casa, inmediatamente reconoció la bendición y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Son las palabras que repetimos en el Ave María. Acogiendo a María somos bendecidos, pero también aprendemos a bendecir. La Virgen, de hecho, enseña que la bendición se recibe para darla. Ella, la bendita, fue bendición para todos los que la encontraron. Para Isabel, para los esposos de Cana, para los apóstoles en el Cenáculo. También nosotros estamos llamados a bendecir, a decir bien en nombre de Dios. El mundo está gravemente contaminado por decir mal y por el pensar mal de los demás, de la sociedad de sí mismos, pero la maldición corrompe, hace que todo degenere. Mientras que la bendición regenera, da fuerza para comenzar de nuevo. Pidamos a la Madre de Dios la gracia de ser para los demás portadores gozosos de la bendición de Dios, como ella lo es para nosotros. El segundo verbo es nacer. San Pablo remarca que el Hijo de Dios ha nacido de una mujer. En pocas palabras, nos dice una cosa maravillosa, que el Señor nació como nosotros. No apareció hoy adulto, sino niño. No vino al mundo el solo, sino de una mujer, después de nueve meses en el sieno de la Madre, a quien dejó que formara su propia humanidad. El corazón del Señor comenzó a latir en María. El Dios de la vida tomó el oxígeno de ella. Desde entonces, María nos une a Dios, porque en ella Dios se unió a nuestra carne para siempre. María le gustaba decir a San Francisco ha convertido en hermano nuestro al Señor de la Majestad. Ella no es solo el puente entre Dios y nosotros, es más todavía. Es el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a Él. A través de María encontramos a Dios como Él quiere, en la ternura, en la intimidad, en la carne. Sí, porque Jesús no es una idea abstracta, es concreto, encarnado. Nació de mujer y creció pacientemente. Las mujeres conocen esta concreción paciente. Nosotros, los hombres, somos frecuentemente más abstractos y queremos las cosas inmediatamente. las mujeres son concretas y saben tejer con paciencia los hilos de la vida. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres de este modo hacen nacer y renacer la vida dando un porvenir al mundo? No estamos en el mundo para morir, sino para generar vida. La Santa Madre de Dios nos enseña que el primer paso para dar la vida a lo que nos rodea es amarlo nuestro interior. Ella dice hoy, el Evangelio conservaba todo en su corazón. Del corazón nace el bien. qué importante es tener limpio el corazón, custodiar la vida interior, practicar la oración. Qué importante es educar el corazón al cuidado, a valorar las personas y las cosas. Todo comienza ahí, al hacerse cargo de los demás, del mundo, de la creación. No sirve conocer muchas personas y muchas cosas si no nos ocupamos de ellas. Este año, mientras esperamos una recuperación y nuevos tratamientos, no dejemos de lado el cuidado, porque además de la vacuna para el cuerpo, se necesita la vacuna para el corazón, que es el cuidado. Será un buen año si cuidamos a los otros, como hace la Virgen con nosotros. El tercer verbo es encontrar. El Evangelio nos dice que los pastores encontraron a María y a José y al niño. No encontraron seños prodigiosos ni espectaculares, sino una familia sencilla. Allí, sin embargo, encontraron verdaderamente a Dios, que es grandeza en lo pequeño, fortaleza en la ternura. Pero ¿cómo hicieron los pastores para encontrar este signo tan poco llamativo? Fueron llamados por un ángel. Tampoco nosotros habríamos encontrado a Dios si no hubiésemos sido llamados por gracia. No podíamos imaginar un Dios semejante que nace en una mujer y revoluciona la historia con la ternura. Pero por gracia lo hemos encontrado. y hemos descubierto que su perdón nos hace renacer. Su consuelo enciende la esperanza. Su presencia da una alegría incontenible. Lo hemos encontrado, pero no debemos perderlo de vista. El Señor, de hecho, no se encuentra una vez para siempre. Hemos de encontrarlo cada día. Por eso, el Evangelio describe a los pastores siempre en búsqueda, en movimiento. Fueron corriendo, encontraron, contaron, se volvieron dando gloria y alabanza a Dios. No eran pasivos, porque para acoger la gracia es necesario mantenerse activos. Y nosotros, ¿qué debemos encontrar al inicio de este año? Sería hermoso encontrar tiempo para alguien. El tiempo es una riqueza que todos tenemos, pero de la que somos celosos porque queremos usarla solo para nosotros. Hemos de pedir la gracia de encontrar tiempo para Dios y para el prójimo. Para el que está solo, para el que sufre, para el que necesita ser escuchado y cuidado. Si encontramos tiempo para regalar, nos sorprenderemos y seremos felices como los pastores. Que la Virgen que ha llevado a Dios en el tiempo nos ayuda a dar nuestro tiempo. Santa Madre de Dios, a ti te consagramos el nuevo año. Tú que sabes custodiar en el corazón, cuídanos. Bendice nuestro cuerpo y enséñanos a encontrar tiempo para Dios y para los demás. Nosotros con alegría y confianza te aclamamos. Santa Madre de Dios. Así sea. Ha sido la humilidad del Papa Francisco que ha leído el Secretario de Estado, Cardenal Parolin, que celebra, que preside esta Eucaristía en el día primero del año en la solemnidad de la Maternidad Divina de María. En ausencia del Santo Padre ha quejado de esa dolorosa ciática que nos comunicaba ayer la sala estampa a la oficina de prensa de la Santa Sede. Bendecir, nacer y encontrar son los tres verbos que dice el Santo Padre que resaltan en las lecturas de esta fiesta de la Virgen. Bendecir como en el Libro de los Números que no es una exhortación piadosa sino una petición concreta. Nos animaba también a bendecir nosotros hoy y que Jesús mismo es la bendición. Dios no solo nos bendice sino que viene al mundo y es la bendición. Nacer porque Cristo de verdad se ha encarnado y ha nacido de mujer y salir al encuentro como los pastores de ese Dios hecho hombre. y profesamos ya nuestra fe cantando el credo. y ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a nosotros, nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos daiamos Desde el comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María Siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones, tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a tus voces, cantando humildemente tu alabanza. Toma las colas al santos, esa mesa con lluvilo. Amén. 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con nuestro santo Padre, el Papa Francisco, y con todos aquellos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apóstolica, el Cardenal Rey, déjano del Colegio Cardenalicio, que reza por los fieles aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y a los mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios y verdadero. Y el Cardenal Santri, reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el Día Santo en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposa San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago y Felipe, Bartolomeo, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Giovanni y Pablo, Cosma y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, donaci siempre ayuto y protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice, oh Padre, esta ofrenda haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros, en el cuerpo y la sangre del tuyo, amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la vispera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevándolos al cielo, hacia ti Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias que bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comédanos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, a cabo de la cena, tomó este cálice glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebédene todos, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, celebramos el mes de la memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cálice de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote en el cielo. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Y recordamos ahora a los que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y servos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan, el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Anastasia, Inés, Cecilia y Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, doñanas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unidad dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén, 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 Amén. Amén, Amén. El Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. Oremos juntos en Padre nuestro. El Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. El Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. El Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza. La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. ¡Alegreta, hija de Sion! La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. La paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y la libertad de los hijos. la paz del Señor nos ha dado su espíritu con la confianza y de los hijos. al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido. Os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un anteplano del baldaquino, que cubre el altar de la confesión. ¡Tú, quien tanto ha soñado la Virgen! ¡Tú, que tantas voces angélicas anuncian! ¡Ilumina a la gente! ¡Dale paz dentro de sus corazones! Estrega del celo, criatura divina. ¡Tú, descendiente del linaje real! ¡Tú, original, mística flor! ¡Ilumina a la gente! ¡Dales paz dentro de sus corazones! La letra, en italiano, de este, para nosotros, noche de paz, estrella del cielo. ¡Tú, Dios puede ser de paz! ¡Dale paz dentro de los corazones! ¡Dale paz dentro de los corazones! ¡Dale paz dentro de los corazones! Vemos ahora esa tral de la cátedra, con esa monumental escultura de Bernini, con ese trono, el lugar donde el Papa enseña su cátedra. Y ese óculo por donde penetra la luz de San Pedro. Estrella del cielo, criatura divina, tú descendiste para pagar por nuestros errores, tú naciste solo para hablar de amor. Ilumina a mentes, dales la paz dentro de sus corazones, ilumina a la gente. Nos unimos en esta oración también ahora a las intenciones del romano pontífice del Santo Padre, que recordamos que no ha podido presidir esta Eucaristía porque se encuentra quejado. De una dolorosísima asiática, pues también pidiendo a Dios y a la Santísima Virgen, para que Él tanto quiere que la alivies los dolores, le sane de la enfermedad y que cuanto antes pueda estar de nuevo con su actividad ordinaria. La gloria de Bernini, eso fue lo que decíamos antes, por donde la única vidriera de San Pedro que está coloreada, con el centro, el Espíritu Santo. Recordamos también que hoy, junto a la Maternidad Divina de María, en este pleno de año, se celebra la Jornada Mundial de la Paz. Que este año tiene por lema la cultura del cuidado como camino de paz. Así titula el Santo Padre el mensaje que nos ha escrito para este día. El cardenal Parolín, que preside esta celebración, es el secretario de la República. El secretario del Estado de la Santa Sede. Acompañado en el altar, el decano y el vicedecano del colegio de cardenales. Los cardenales, el cardenal Rey y el cardenal Sandri. Y este ha producido un número de fieles, donde está representado todo el pueblo de Dios, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos. Para celebrar esta solemnidad de la Maternidad Divina de María. Recordamos en este año que es el año de San José, que ya es el año dedicado a San José. Y también año de la familia, así lo quiere, así lo ha instituido el Santo Padre, el Papa Francisco. Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna, a cuantos proclamamos a la bienaventurada Virgen Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Y nos disponemos ya para recibir la bendición en este primer día del año. Medio que en este caso nos dará el cardenal Pietro Parolin. Medio que en este caso nos dará el cardenal Pietro Parolin. El Señor esté con vosotros. Medio que en este caso nos invita a inclinarnos para recibir la bendición. Dios, fuente y origen de toda bendición, infunda sobre vosotros su gracia y os conceda en este año vida y salud. Que los mantenga firmes en la fe, constantes en la esperanza, perseverantes y pacientes hasta el final en la caridad. Dios, disponga vuestros días en la paz, escucha aquí y en todas partes vuestra oración y os conduzca hasta la felicidad eterna. Y la bendición de Dios, Padre, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con vosotros y permanezca siempre. Amén. Y cantamos a la Virgen, el alma redentor Ismater, después de que el diácono nos despida. Y la misa ha terminado. Se acerca el carnal Parolin a este cuadro de la Virgen. Y cantamos en su fiesta en esta Maternidad Divina de María, Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar. Ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permanece siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Amén. 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 Y así termina esta Eucaristía del primer día del año De la fiesta de la Virgen de la Jornada de la Paz Hemos echado de menos a Santo Padre Al que enviamos desde aquí nuestros mejores deseos De una pronta recuperación Recordando que el domingo estaremos en nuestro horario habitual de nuevo Diez y media de la mañana En la parroquia de San Isidoro y San Pedro Claver En Madrid Recordamos, diez y media de la mañana Despido ya Desde esta Basílica de San Pedro Deseamos a todos de nuevo Un feliz año 2021 Un año santo Un año colmado De bendiciones Y de salud Hasta el domingo Si Dios quiere Feliz año ¡Gracias! 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 Sí, sí, ya he despedido